Hugo Pernini de Maipú Mendoza se va a consagrar campeón del mundo, lo consiguió, lo consiguió Hugo Pernini de Mendoza, campeón de Cross Country 2022, aquí en Villa Langostura, lo consiguió Hugo Pernini, el campeón del mundo, el ciudadano de Maipú Mendoza, campeón del mundo en Villa Langostura, lo ha conseguido, es el campeón del mundo aquí en el Cerro Bayo.